A ver, por favor, solo pido, solo pido, de verdad, cariño, respeto, solo pido eso, por favor, ¿me lo pueden conceder? Joder, que si me lo conceden, amigos, 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 estamos, estamos siendo... Hola, muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a este nuevo vídeo, sobre todo vamos en el servidor PP con el señor Set, amigos míos, que estamos jugando con la skin de Artificiero, eh, por supuesto, ¡ah! Ah, que es un Nasus, Nasus, ¿pero qué es esto? Ah, que están perturbados, vale, o sea que yo no sabía que nos íbamos... ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¡Estoy teando! Esto es increíble, esto es increíble, esto es increíble, amigos, esto es increíble, bueno, eh, PB Things, yo qué sé, amigos, la vida, la vida uno, la vida uno no sabe. Por cierto, y por supuesto, tened en cuenta que no estoy jugando con teleport, puesto que me parece al principio, pues, un poquito truño, la verdad. No me gusta demasiado el nuevo teleport, honestamente, mira que el otro teleport, pues bueno, a ver, yo qué sé, tampoco era gran fan, yo es que me gusta jugar con prender en top, chicos, soy un sinvergüenza, es lo que hay, si soy, no me escondo, soy un pelín sinvergüenza. A ver, amiga mía, muy buenas tardes y que Dios reparta suerte. Yo soy un poquito sinvergüenza, chicos, es verdad, y yo lo reconozco, porque es lo que soy, ¿vale? O sea, yo a mí me gusta jugar con prender, ¿vale? El resto ya me da igual, teleport y no sé qué, no, eso no me interesa, ¿vale? O sea, eso no me interesa, así que, pero bueno, que principalmente, amigos, estamos jugando con prender para poder partirles la madre. Bueno, amigos, ya sabéis, somos unos verdaderos sinvergonzas de los montes y, pues, chicos, es lo que hay, la vida es así, tenemos que adoptar un poco nuestro papel con respecto a lo que somos, ¿vale? Nos vamos a ir un poquito para base, por supuesto, contra Kakali, yo creo que le podemos reventar el orto como si no hubiese un mañana, por cierto, o sea que, pues, por esa parte yo creo que está bastante, bastante bien. Piñamos un poquito de robo de vida para poder, pues, mantenernos en línea, que además, como pegamos doble autoataque, pues le reventamos el culo, pero vamos, bastante fuerte. El Nasus, que literalmente se está dedicando a hacer running down, o sea, el tío únicamente hace, vamos, o sea, sale corriendo para las torretas de sus enemigos, es decir, nosotros. Y viene aquí a intear la partida, no sé, hay gente, yo, sinceramente, no entiendo muy bien por qué una persona se pone a buscar partida en el LOL para estamparse bajo la torreta del enemigo, o sea, quiero decir que, o sea, no sé, qué tipo de diversión trae eso, ¿sabes? En plan de, sí, me lo estoy pasando muy bien, o sí, seguro que sí, la verdad es que está siendo muy entretenida, ¿eh? O sea, vamos, la tarde la estás echando cojonuda. Bueno, yo qué sé, amigos, le partimos aquí la madre, ya os digo, le tenemos que reventar siempre el pechoide y, pues, la verdad es que sin tampoco mucho problema. Lo podemos lograr, ¿vale? Además, como tenemos robo de vida, pues, nos vamos a estar curando bastante y eso, pues, por supuesto va a ser un gran hándicap para la señorita Kakali. Así que nosotros, pues, dentro de nuestras posibilidades intentaremos darle, pues, un buen par de somantas de palos, la verdad, pero bueno. Sobre todo, lo que estoy pretendiendo, ¿vale? Es intentar evitar que el señor Lisingas, pues, venga a darnos por culo. La verdad, hostia, honestamente, no me esperaba hacer este tipo de vainas, pero bueno. Chicos, vamos a intentar curarnos lo máximo posible. Creo que ahora mismo, pues, vamos bastante fuertes. Compañero, amigos, sí, yo te entiendo, pero no lo puedo compartir, ¿vale? En plan de, son, son, lo siento en el alma, Lising, lo siento en el alma, lo siento en el alma, soy sed, doy asco. La vida es así. He de decir que no me esperaba pegarle tremendo chanclazo en la calva a la señorita Kakali, ¿eh? O sea, yo ese puñetazo no, no pensé que se lo fuese a pegar. Ella, obviamente, pues, vino en plan de, bueno, le voy a tirar el prender y tal y voy a matar al señor sed. Nada más lejos de la realidad, amigos míos, está bastante jodido. He de decir un poco lo que yo creo que va a ocurrir en este meta, ¿vale? Debido a que el teleport es bastante pocho. Yo creo que se va a empezar a jugar personajes los cuales sean muy buenos splitpuseando, ¿vale? Que tengan una capacidad de tirar torres muy buena, como, por ejemplo, sed, jacks o personajes así. Y se van a jugar con prender en la top lane, chicos. Es lo que yo creo. ¿Vale? ¿Por qué creo esto? Pues porque es que el teleport realmente es que ha perdido, totalmente su efectividad hasta el minuto 14. O sea, hasta el minuto 14 el teleport es una mierda como un castillo. Literal, o sea, solo te sirve para, eh, si están diviando a tus aliados, por ejemplo, imagínate que van a diviar a la vain, pues puedo tirar un teleport aquí, en la torre. Y ya está, no puedo hacer literalmente nada más, ¿vale? O si no utilizarlo para volver. Entonces es como un summoner que no, que ha perdido totalmente, pues, un poco la esencia de lo que era, ¿no? Y que además en la top lane, eh, nos aísla todavía más porque literalmente no lo podemos gastar en ningún tipo, eh, de otra jugada. O sea, no lo podemos utilizar en, eh, por favor, amiga mía, ya está bien. No lo podemos utilizar en, en un zack para evitar que se muera. No podemos utilizarlo en una elise para poder ir a sus arañitas. No podemos gastarlo en un ward para flanquear. O sea, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, pues, yo considero, de verdad, ya os digo, voy a ir testeando hoy en Twitch, que por cierto tenéis el enlace en la descripción. Voy a estar jugando las placement, ¿vale? Voy a estar jugando, pues, muy duro ranked. Voy a estar dándole mucha, mucha caña. Así que si queréis pasaros, pues, sabed que, que ahí, que ahí me tendréis. Y por supuesto, ya os digo, voy a estar jugando ahí en la main, a tope con Riven. Y pues, testearé un poquito a ver cómo está el meta, cómo lo va jugando la gente y demás historias, ¿vale? Porque considero que es bastante importante este cambio del teleport, eh. O sea, de verdad que, que cambia el meta literal, eh. O sea, un cambio así, imagínate que el teleport es una mierda y que no le empieza a jugar ni Dios. Hombre, pues ya cambia mucho el meta. Se empiezan a jugar otros personajes que antes no se jugaban en top. Split Pussers, en general, ¿sabes? En plan de, de que tienen muy bien torretas y demás. O sea que, amigos, es, es bastante importante. Utilizamos la W para intentar, pues, devolverle un poquito del daño. Lamentablemente no lo hemos conseguido, pero, hombre, tenemos una cantidad de robo de vida, pues, bastante maja. O sea que, pues, pues, bueno. Para que ustedes lo sepan, mis panas y mis penes, ¿vale? O sea, para que ustedes lo sepan. Les partimos un poquito la madre. Fijaos que, de hecho, la regeneración de salud que tiene el señor Seth es literalmente horrible, ¿vale? O sea, nosotros pegamos aquí cuatro puñetazos y nos ponemos a tope de vida. O sea que está muy bien. Tenemos ya, por suerte, la coja del rey arruinado en base. Así que nos vamos a ir un poquito a tomar por culo. Yo creo que nos haremos un Seth un poco sinvergüenza. Nos lo haremos con las grepas de Berserker, velocidad de ataque, quizás un ganso. ¿Quién sabe, chicos? ¿Quién sabe? La vida te puede llevar por incontables caminos. Así que lo iremos viendo, la verdad, lo iremos viendo. De igual manera, nos podemos hacer también un Verdugo de Kraken, o un Galeforce, o un Immortal Shellbow incluso. O sea que... Bueno, chicos, ahí están las cosas, ¿no? Yo solo dejo caer ciertos aspectos, ¿vale? Ya cada uno que tome sus propias decisiones. Pero bueno, nos tenemos que poner tryhard, chicos. Porque a pesar de que el Nasus ese se haya ido a FK, la Miss Fortune está aguantando muy, muy bien para el troll que le ha tocado. El Seth va fedeado, el Lee Sin va fedeado. O sea que nos tenemos que poner full mamados, ¿eh, chicos? O sea, aquí no, no se vale el... No, vamos con la calma tal, tiene una FK. No, 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 no. Mira, mira, mira. Le han pegado una patada en la calma. Que vamos tú, le han saltado. Le han saltado los cuatro pelos que tiene en el bigote, ¿eh? Al Grapes. Pero bueno, vamos a tirar esta torre. Minuto 8. Yo creo que es algo bastante sencillito de poder pillar. A ver que sí, Akali, hija. Que yo te entiendo, de verdad. Que yo te entiendo. Pero no lo puedo compartir, ¿vale? En plan de... No puedo, venga, suerte la vida. Akali, relájese, respire. Respirar es importante, ¿vale? Para mantener un poquito la calma y la sensatez morena, ¿vale? Vamos a calmarnos. Vamos a aprovechar a pusear, por supuesto. Ya que le hemos reventado las nelgas. Y pues a dar un poquito de buen mandingo. Fijaos ahora lo que nos curamos. Con la coja del re arruinado. Chicos, literalmente todo carece de sentido, ¿vale? O sea, es como un meme, ¿vale? Es literalmente un meme. Así que, así que bueno. A ver, Lee Sin, amigo. ¿Qué quieres? Tú, tú qué, qué, tú qué. Tú, tú qué lo qué, mi pana. Tú qué lo qué. Por favor, déjame hacerme... Déjame hacerme los golems, por favor, Lee Sin. No pido mucho, ¿vale? No, no pido mucho, ¿vale? Es lo único que te voy a decir. Por favor, muchas gracias. Suerte la vida. Adiós, socorro. No quiero morir. Gracias, gracias. Buenas tardes. Venga, perfecto. Ok, nosotros vamos bien. La W la tenemos muy cerquita, ¿vale? La tenemos a cero coma. Voy a intentar, pues, escapar, ¿no? O sea, como que voy a baitear. Si viene la Kakali, no viene, ¿eh? Tiene miedo. Normal, también te digo. De todas maneras, hemos aguantado bastante bien el tipo, a pesar de no tener la W, ¿eh? Chicos, o sea, hemos podido aguantar bastante, bastante fresco. Nos vamos a curar un poquito por aquí, a pesar de que Kakali, pues, intente partirnos, partirnos la madre. Eh, nos curamos. A ver, por favor, amiga. Eh, estamos más dones que un donete, por supuesto. He de decir que me he pensado que este Zed era Graves. Pero por la forma de andar, ¿sabes? O sea, como, no sé. Digo, habla, o sea, anda como muy señorial, ¿sabes? Anda muy señorial. Y es como un poco extraño. La verdad, ojete con el Zed. Zed, amigo mío, estás fumando un poquito de, ¿sabes? Estás tú ahí dándolo todo. Que, oye, no me voy a meter contigo. Aquí cada uno, pues, hace lo que quiere. Pero, hombre, debemos de parar un poco, por lo menos. Que, por cierto, amigos míos, si no queréis que vaya Matumbo a vuestra casa y os haga un masaje con los puños. Amigos, yo os recomiendo suscribiros, ¿vale? Si os está molando. Si queréis ver más skins del PB. Y, sobre todo, si sois extremadamente atractivos, os recomiendo una buena suscripción. Si os sale de la poronga, si os apetece y la tula os crece. Y ya está. Para que ustedes lo sepan. Dicho esto, proseguiremos con el farmeo. Ya os digo que nos vamos a hacer una build de robo de vida. O sea, nos vamos a hacer el Arco Escudo Inmortal. Nos vamos a hacer una Hydra también, chicos. Nos vamos a hacer diferentes mierdas que, pues, nos hagan sentirnos un poquito mejor, ¿vale? Fijaos que la velocidad de ataque ya con las brevas de Berserker es literalmente absurda. Que, spoiler, tendremos mucho más. Pero, bueno, poco a poco. También nos podríamos haber puesto la runita de compás letal. Que literalmente hace que Set dé un asco terrible. Porque tened en cuenta que tienes doble autoataque. Cuatro autoataques si le sumas la Q, ¿vale? Si le sumas el reset de la Q. O sea que, pues, esta que es mega rápido esa runa. De verdad, esa runa está rotísima con Set. Pero mega rota, ¿vale? O sea, literalmente es lo más OP del mundo. Pero, bueno, vamos a tirar esta torre. Fijaos a lo que me refería yo, ¿vale? ¿Para qué quieres un teleport si eres una máquina de demolición, ¿vale? En plan de tú te pones aquí a tirar torres en un momento. Pegas cuatro hostias y ya está. Minuto 11 acabamos de tirar dos torretas, chicos. Dos torretas, minuto 11. Vivimos en Matrix, ¿vale? Para que ustedes lo sepan. Vivimos en Matrix. Pero, bueno, a ver. Por favor, Kakali, solo te voy a pedir un poquito de respeto, ¿vale? Es lo único que os voy a pedir. No voy a pedir en lo absoluto nada más. Solo respeto, cariño y comprensión. Si ustedes me lo pueden dar, pues yo, oye, agradecido con ustedes y con el de arriba. Vamos a ver si podemos robar esto. Que yo creo que en principio sí que deberíamos de poder. Así que vamos a darle un poquito de caña antes de que venga el Lee Sin. Y así, pues oye, nos quedamos de forma un poquito ratoniana, ¿sabes? Nos quedamos los golems. Pegamos aquí cuatro puñetazos, pim, pam, pum, y ya estaría. Es el primer dragón, así que la verdad me da bastante igual que se lo queden ellos. Me la suda totalmente. O sea que vamos a darle un poquito de buena manduca. A ver, por favor. Kakali, hija. Yo entiendo que, bueno, en la vida de toda persona hay momentos y momentos. Y entiendo que este momento para ti, pues está siendo un poquito más complicado de lo normal. No pasa nada. Entiendo, pues lo que entiendo. ¿Vale? Así que, por favor, solo voy a pedir un poquito de relax moreno. ¿Vale? Es lo único que voy a pedir. Y, por supuesto, nos vamos a curar toda la vida, chicos. A pesar de que nos esté quitando mucha vida, nosotros nos curamos aquí. Pegamos cuatro puñetazos y ya estaría. ¿Vale? Así funciona esto, chicos. No funciona de otra manera. Esto es set robo de vida. Full de mandingo. Eh, discúlpeme. Kakali, hija. Le tengo que pedir muy amablemente que se relaje un poquito las nalgas. ¿Vale? Yo sé que aquí hay mucha tensión, por supuesto. Se puede palpar en el ambiente. Pero merece la pena relajar un poquito el culo. ¿Vale? Vamos a aprovechar a curarnos. Ahora que la señorita, pues, no está. Fijaos. Pegamos cuatro puñetazos y ya estaría. Así que, pues, nada. Esto es set, amigos míos. Y hasta que no vengan, pues, nosotros nos vamos a parar, chicos. Que próximamente yo asumo que efectivamente ahí van a venir. Porque si no, pues, estábamos literalmente locos. Pero, bueno. Eh, discúlpeme. Eh, set, amigo. Bueno. Nos ha matado el set, al menos. Oye, eso que me consuela. Por otra parte. De todas maneras, Kakalilo que pega, ¿sabes? O sea, lleva 67 minions. No lleva ni un ítem terminado. Y nos ha pegado una que no queremos otra. O sea. Jesucristo de mi vida. De igual manera, ya os digo. En cuanto tengamos el arco escudo. Vamos a ir muchísimo mejor. Que, por supuesto, también nos haremos. Pues, yo creo que. Eh, el final del ingenio. Que no está por aquí. Está por aquí. Eh, el, el, el. Aquí está. El final del ingenio. Que nos va a venir bastante bien. Para tener un poquito de resistencia mágica. Sobre ese sinvergüenza de los montes. Y también. Nos haremos un. Lo diré. Un rostro espiritual. El rostro espiritual también incrementará el volumen de nuestras sanaciones. O sea, que estará. Verigüe el Manuel. De igual manera, ya os digo. Seguiremos intentando joderle un poquito la vida a la señorita Kakali. En principio deberíamos de poder. En un 1 vs 1. Literalmente. Yo creo que. No nos pueden vencer. Porque, ya os digo. En cuanto tengamos el arco escudo. Vas a tener también un. Un escudito de la hostia. Sumado al de la W. Mucho robo de vida. Mucha velocidad de ataque. O sea que. Vamos a ir bastante poderosos. ¿Vale, chicos? Que de hecho. Ya estáis viendo que vamos bastante poderosos. O sea que. Las cosas como son. Y es que encima. Lo bueno es eso. Que podemos pegar algún crítico. Y como peguemos un crítico. Pues. Pues. Te puedes hacer un poco la idea. ¿Sabes? De. 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 Bueno. Pues de los pingazos que vamos a perder. A pegar. Perdón. Vamos a aprovechar. A hacer una cosa, chicos. Y es. Vamos a terminar de pusear absolutamente todo esto. Y nos vamos a ir a la botlane. ¿Vale? Vamos a empezar a pusear bot. Porque ahora mismo por top. Pues realmente. Nos cagamos demasiado. Muy buenas tardes. Yo. Lo único que quiero es. Es irme a tomar por el culo. ¿Vale? Es lo único que pido. Así que. Muy buenas tardes. Felices pascuas. Y felices fiestas. Adiós. Zed. Buenas tardes. Te estoy diciendo. Zed, amigo. No. Es que no hay buenas tardes. O sea. Ven lo que os digo. El Zed solo viene a darnos buena manduca. Zed. Compañero. Que no me interesa. Que no quiero más. Que estoy bien como estoy. ¿Vale? Por favor. Respéteme. Nos vamos a hacer un poquito de robo de vida. Para que esta persona. Pues. Esta indecente persona. Entienda que. Ya está bien. Que ya valió madres. ¿Vale? Por favor. Deténgase. Ha gastado el flash. Por cierto. Por otra parte. O sea que bastante bien. Nosotros. Tenemos. Una. Muy buena cantidad de farmeito. A pillar otros 600 de oro. Completamente gratis. Cuando tengamos el baile de la muerte. Vamos a poder aplazar. Muchísimo daño físico que nos hagan. Y eso estará bastante bien. Y luego nos haremos. Pues. El final del ingenio. Y el rostro espiritual. ¿Vale? Chicos. Y yo creo que con eso. Ya deberíamos de ir. Sobradísimos de la vida. La verdad. Vamos a tener un poquito de vida. Con. Con el rostro espiritual. Evidentemente. Esta no es la build. De Zed. Que más tan que te haga. Lógicamente. Pero si es una que. Me gusta. Yo me hace. Me hace. Me hace feliz. Esa es la palabra. Me hace muy feliz. Es algo que. Yo. Disfruto mucho. Así que. Pues bueno. Voy a intentar centrarme un poquito en la cámara. Porque. Eh. Hay veces como que. No sé. Toqueteé un poquito el setup. Y como que me voy. Me voy de madres. Chicos. Me voy un poquito ahí. De madres. Pero bueno. Creo que ahora. Ahí está. Vale. Más o menos. Está medianamente bien. Está medianamente fresco. Está guay. Esta torre. La vamos a percutar. En un momento. Pegamos aquí. Cuatro cebollazos. Fijaos que. Bueno. Esto cae en un momento. O sea que. Perfecto. No nos hemos quedado 600 de oro. Pero bueno. Oye amigos. Me nos da una mierda. La verdad. Me quiero ir. Buenas tardes. Lo que sí. Es que esta gente. Está dando un poquito de amor. Me voy a meter en el matojo. Esta gente. No sabe que realmente. Estoy en el matojo. Y cuando venga la señorita Miss Fortune. Le vamos a partir. Vamos. Le vamos a pegar. Cuatro chanclazos en la calva. Que le vamos a dejar. Muy bien clarito. Vale. Muy bien explicado. Como funcionan las cosas. Yo me voy a quedar aquí. Haciendo un poquito de abdominal sabroso. Vale. Nos quedamos haciendo abdominales sabrosos. Y en cuanto se muestre una persona. Vale. Si veo que Miss Fortune. Efectivamente está por bot. Oye. Aquí no pasa ni media. Aprovechamos. Puseamos. Y aquí no ha pasado. Nada de nada. Vale. O sea. Puseamos como unos putos locos. Si podemos tirar esa torre. Tan mejor que mejor. Porque. En principio. Sé que debería de ser así. Vale. O sea. En principio deberíamos de poder pillar la torre. Pero con total tranquilidad. Vale. Así que. Vamos a darle aquí un poquito de buena candela. Ahí está. Bueno. Le hemos podido darle ese torretozo. Pero bueno. Por favor. Miss Fortune. Amiga. Ya basta. Vale. Ya basta. Por favor. Ya basta. Ya basta. Sí. Sí. Ya basta. Buenas tardes. Adiós Miss Fortune. Buenas tardes. Vamos a limpiar un poquito de la jungla chicos. Para poder curarnos principalmente. Miss Fortune. Que obviamente. Pues ha ido a limpiar absolutamente todo. Fijaos que esto. Pues lo podemos limpiar. Muy fácil. Y encima. Curarnos muchísimo. Fijaos lo que os decía. De que la partida. Se está saliendo bastante de madre. A pesar de que tengan. Una FK. O sea. Es completamente irrelevante. El FK. Amigos. Ellos. Por carácter general. Lo están haciendo bastante mejor. O sea que. Pero bueno. Vamos a aprovechar a pusear. O sea. Ya os digo que yo. Mi modus operandi. Va a ser exactamente el mismo. 24-7. O sea. Pusear. 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 Puseamos otro poquito. Puseamos otra vez. Seguimos puseando. Y puseamos. Y puseamos. Y ya está. Como si no hubiese un mañana. ¿Vale? Y fin de la historia. Vas a vender el escudo de Doran. Pillamos un poquito de armadura. Que nos va a venir increíblemente bien. Vas a darle un poquito de buena mandanga. Ahí va. Que sale aquí el. Que sale aquí lo de que da un. Un shutdown y tal. La torre. Hostia. Que bueno. Me gusta. Hostia. Está muy chulo. O sea. Mi gusti. Mi gusti. Mi gusti. Mi gusti. A ver. Por favor. Me gustaría quedarme yo los minions. ¿Vale? Llamadme. Llamadme loco. Llamadme loco. Llamadme. De verdad. Llamadme loco. A ver. Zed amigo. Que viene esto aquí de flipado. ¿O qué? Que si te tenemos que dar por culo. Pues oye. Nosotros lo hacemos. ¿Eh? Sin ningún problema. Ay Jesucristo. Ay Jesucristo de mi vida. Ay Jesucristo de mi vida. A ver. Lissing amigo. Que sí. Que sí. Que yo te entiendo. Que sí. Que sí. Que yo te entiendo. Lissing. Compañero. Seguro que podremos hablarlo. En muy poquito tiempo. ¿Vale? Podremos ser muy buenos amigos. Así que por favor. Un poquito de respeto. ¿Vale? Zed. Compañero. Que sí. Venga un puñetazo en la calva. Y ya está. Lissing amigo. Te vuelvo a decir. Te voy a dar lo tuyo. Lo de tu prima la calva. Hasta luego. Ya está chicos. Se le tiene que explicar. Se le explica. Con pelos y señales. Le hacemos un poco la danza Kuduro. Y ya está. Y le follamos bien duro por lo oscuro. Y ya está. Hasta luego Lucas. Ya estaría. Lo bueno es que hemos podido salvar. Un poco la integridad anal. Del señor Graves. La verdad. Le iban a percutar muy fuerte el hoyo. Cosas que pasan. Pasas que acosan. Pero bueno. Vamos a tirar la torrecilla. Pegamos aquí un buen par de chorichan clazos. Estamos muertos amigos. Yo asumo pues un poco lo que nos pasa. Estamos donetes amigos. Es lo que hay. Vale. Akali nos hace counter. Yo lo asumo. Pero lo importante es asumirlo con entereza. ¿Sabes? Y ya está. Tiramos la torre. Yo he venido modo kamikaze. A mí me da todo igual. Es que esto. ¿Cuántas oportunidades vamos a tener para tirar esta torre amigos? Pues no lo sé. Y como no lo sé. Pues prefiero directamente tirar toda esta mierda. Y hasta luego Lucas. Y ya estaría. Vale chicos. Yo a título personal. Tiro la torre. El inhibidor está open. Y ya vamos viendo. A ver que cojones hacemos. Siguiente item. Muy buena pregunta. Chicos. Muy buena pregunta. A ver. Es que el final del ingenio estaría guay. Velocidad ataque. Más daño. Tal. Está fresco. Está piola. Eso yo creo que hasta ahí. Vamos. No tenemos ningún tipo de duda. Pero. Quiero vida. Quiero vida. Quiero. Quiero un. Quiero esto. Estos son 450. Si nos hacemos también el rompeculos. Vamos a tener daño. Velocidad. Bueno. Una regeneración de vida bastante buena. Y además 400 de vida adicional. Es decir. Con ambos ítems. Vamos a tener. 850 de vida extra. Bueno. Yo lo veo bien. O sea. No vamos a tener 3000 de vida. Pero. Vamos a estar bastante cerca. Y encima sumado. El escudito de la W. Más el escudo de. Del arco escudo. Pues oye. Yo creo que. Que no está para nada mal. La verdad. Le pegamos aquí. Un poquito de chanclazos. Hasta luego. Y. A ver. Estudiado amiga. Yo que quieres que te diga. Yo que quieres que te diga. Sí. Sí. Podrás aquí. Tocarme un poquito los huevos y tal. Con tu W. No dejarme pegarte puñetazos. Pero. Al final del día. Quien te tiene que partir la madre. Te la parte. Es así. No podemos hacer mucho más. Que lástima. También te digo. Por otra parte. Lo del. Lo del Nasus. Eh tío. O sea. Yo a mí. Evidentemente me gustan los 5 contra 5. ¿Sabes? No me gustan los 5 contra 4. Pero yo que sé. El PBE amigos. Ya os digo. El PBE es un poco. La jungla de Tarzan. ¿Vale? O sea. Aquí. Puede pasar cualquier cosa. Es una incógnita. ¿No? El PBE. Aquí. Aquí viene cualquier tipo de persona. Desde gente mega tryhard. Jugando sus mains. Gente que tiene 500.000 de ping. Gente que. Se pira FK. Porque dice. Ah no. Me han auto afiliado. Paso. Chicos. Es el servidor de testeo. Hemos venido a probar skins. Y ya está. Y a trolear un poquito. Y fuera. Y ya está. No estamos jugando la LEC. ¿Sabes? Y si queremos jugar en la LEC. Pues te pones a jugar solo con el servidor oficial. Y ya está. Y fuera. Y aquí paz. Y después gloria. A ver. Por favor. Solo pido. Solo pido. De verdad. Cariño. Respeto. Solo pido eso. Por favor. ¿Me lo pueden conceder? Joder. Que si me lo conceden. Amigos. 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 Estamos siendo. Amigos. Yo ya estaba diciendo que nos íbamos a la mierda. O sea. Que nos íbamos a comer un tremendo rodovallo mariano. Bueno. Voy a proceder a curarme un poco. ¿Vale? Voy a proceder a curarme un poquito. Evidentemente. Ellos. Que no son bobos. Ni siquiera. Ni siquiera. Ni intentan nada. O sea. Bueno. Kakali. Que viene a por nosotros. Kakali. Hija. Venga. Buenas tardes. No pasa nada. Al prender te lo llevas de regalo. Así que. Saluda. Saluda cuando. Que tiene un Zonya. Si que tiene la W del Lissing. Bueno. Chicos. Esto ya es. Esto ya es de. Vamos. De mear. Y no echar gota. Chicos. Voy a volver a tirarme contra la torre. Ya está. Oye. Alguien ha de hacer lo que tiene que hacer. ¿Vale? Esto es lo que hay. A ver. Le pegamos aquí cuatro pingazos en el culo. Pegamos una W. Y estamos más dones con doneta. Amigos. Bueno. Bueno. Ok. Ok. Se le ha marcado bastante la Serafina. Se le ha marcado bastante la Serafina. Y mira que ha sido bastante complicado. Eh. De. De. De maniobrar por aquí. Pero. Ha salido bastante fresco. Yo ya os digo. Yo me esperaba. Yo digo. Bueno. Ya estamos muertos. Digo ya. Pues bueno. Me reúno con el creador. Y hasta luego Lucas. Felices pascuas. Oye. Que por cierto. Ese corazón. No sé si lo habréis visto. Pero yo lo he visto. Es Akali. Está scripteando. Ya está. La hitbox de la E. De Ari. Un poco XD. La verdad. Bueno. Tenemos. Es que claro. Si nos hemos curado ahora un huevo y parte del otro. Que no nos vamos a curar cuando tengamos el rostro espiritual. Amigos. Está fresco. Yo es que me gusta mucho. Ya os lo digo. O sea. Yo Seth. Es un personaje que mola mucho tío. Pegas unos puñetazos que no tienen sentido. Y está bastante guapo. Me voy a quedar por aquí. Porque. En cuanto se hagan el Nashor. Tenemos el oro necesario para el espíritu. El rostro espiritual. Así que. Vamos a esperar. Se hacen ahí el Nashor. Pim pam pum. Perfecto. Bastante piola. Tenemos ya el rostro espiritual. Tenemos ya 2.400 de vida. Más el escudo. Que vamos teniendo hasta un total de. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos da el escudo de total? 600 y algo. Creo recordar. 650. Más la W. Que nos pone un escudo de la hostia. O sea que. Y de hecho. También tenemos el baile de la muerte. Que el baile de la muerte. Recordemos que. Aplazamos el 35% del daño físico que nos hagan. O sea que. Realmente tanqueamos mucho. O sea. Parece que no. Pero tanqueamos mucho. Y luego ya de últimas. Si nos apetece hacernos el rompeculos. Para tirar torretas mejor. O algo por el estilo. Aunque ahora ya. Hombre. Pues no hay mucha torre. ¿No? No hay mucha torre ya que. Que pillar. Pero bueno. Oye. Que yo que sé. Si nos sale de los huevos. Pues ahí lo tenemos. Aunque también nos podemos hacer una hidra voraz. Para curarnos más. Que de hecho. Incluso creo que es lo que me voy a hacer. La verdad. Creo que es un poco lo que me voy a hacer. Sinceramente. Me apetece. ¿No puedo quitar la música de Serafina? Pensé que podía. Vaya por Dios. Es que la música de Serafina no me gusta una mierda. La verdad. Las cosas como son. A ver. Por favor. Aquí que. Aquí que está pasando. Aquí. Aquí que está ocurriendo. Yo pregunto por saber. A ver. Por favor. Ya basta. Vale. Ya basta. Por favor. Vuelvo a decir. Ya basta. No es necesario. Vale. Ya basta. Por favor. Ya basta. Es que la gente no entiende. Ya basta. A ver. Pero vamos a ver. Vamos. Es que la gente no lo entiende. Chicos. Ese es el problema. That's. That's the problem. A ver. Por favor. Akali hija. Que no. Que ya basta. Que te lo estoy diciendo. Akali. Como te lo explico yo. Claro. Es que te lo tiene que explicar ahora la señorita Vayne. Es que. Es que. Bueno. Así es la vida. A ver. Mis fortuna hija. Por favor. Venga usted para acá. No sea así. Por favor. No puede detener lo inevitable. Vale. No puede detener lo inevitable. Por favor. Mis fortuna. Venga para acá. O si no nos hacemos aquí unos abdominales refacheros. Vale. Te pegamos aquí de hostias. Vamos. Y te cago en el pecho si es necesario. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo pido respeto. Vale. Respeto. Me cuno un poquito. Tal. Tablas. Tablas. Yo no te hago nada. Y tú no me haces nada. Vale. ¿Te parece bien? Un trato justo. Yo creo que es un trato justo. Por favor. Ya está bien. Vale. Ya está bien. Por favor. Amigos. Suficiente. Buenas tardes. Nos vamos de aquí. Así que. Pues nada chicos. Chicas. Si os ha gustado el contenido. Pensáis que es de calidad. Recordad suscribiros. Y activad la campanita. Y dejadme en los comentarios. Que os ha parecido. Y dicho esto. Os espero por Twitch. Que estamos jugando. Solo Q. Adiós.